Buenos días nuevamente, estamos en la licitación ADQ-LPL-025-2019 de servicio de consultoría para la elaboración de la tratamiento de riesgo en su primera etapa para el municipio de Tecatequil de Morelos, Jalisco. Perfecto. Ciudadana Norma del Carmen Norojo González. Presente. Ciudadano Jovenal Sánchez Sánchez. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciada en Contradía Pública Arcelia Carranza de la Mora. Presente. Licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y el licenciado Salvador Hernández Zedillo. Comentarios que subimos dos empresas que se enfrentaron la apertura de sopa, una es Geo Sostenible SS, representado que viene su representante Maximiano Bautista, y Geo Sister S.A.D.S.B. que viene en representación de Samuel Alatorre Ramos. Muy bien. Entonces empezamos con Maximiano. Bueno, en orden, como fueron llegando, se va a presentar los sobres. ¿Qué está pasando? La propuesta es con la técnica. Si quieren, vénganse para acá para que me olviden, porque acá no tienen alguna duda. Las cartas se traía fuera de los sobres pases, ¿no? Las cartas se traía fuera de los sobres pases, ¿no? Las cartas se traía fuera de los sobres pases, ¿no? Las cartas se traía fuera de los sobres pases, ¿no? Las cartas se traía fuera de los sobres pases, ¿no? La persona publica en la número uno Me mencionan la número uno, esta es la una A ver, esta es la copia del acta La original que se encuentra en qué parte Ah, en sobre Aquí está en sobre El poder viene allá mismo Sí, en la página 10 Aquí viene el poder Viene a nombre de El poder viene a nombre de Miroslava Yo también tengo el poder, pero todo está en nombre de Miroslava ¿Ustedes traen una carta donde la ofrecen a hacer regalos de Aníbal? Sí Ah, sí, nada más donde Donde Miroslava viene Aquí está Aquí está La segunda otra otra A Marcillón Bautista Carta de 100 ¿Qué más Marí? ¿Cuál es? Aquí viene ¿Cuál es? ¿Cuál es el número de la empresa? El código no 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 Carta de garantía, carta 6, opinión del complemento de la fecha, 2 de diciembre de 2019. Propuesta técnica, 3 o 1, por acá. Carta de proposición, carta 5, carta de declaración de integridad, carta de propuesta económica. ¿Qué tal el orden? ¿Ay, Charlie? ¿Cómo salió usted? Regresamos para el final y nos quedamos con cortes. Perfecto, ahora me paso a la económica. La propuesta económica es 650.000 ceros. Perfecto. Número en letras. Número en, nada, 50.000, 650.000 pesos, sí. Cantidad en letras y en número. ¿Una vez? ¿Te gusta tomar asiento? Entonces pasamos con Samuel. ¿La moneda a la tarjeta? No, 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 no. No, 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 no. Pásame la técnica. Y las cartas que traes fuera de las fotos, que es la aceptación de la palabra. la carta número uno abrimos la la carta técnica el arca que tuve es la original y este es la copia y la copia 100 está a ver el poder lo traes ¿dónde viene la misma copia? ¿dónde tiene el poder? ¿para actuar de administración? sí no aplica ¿dónde está la copia de administración? ¿dónde está la copia? pero viene la... ¿dónde está la copia de administración? la copia de administración ahí la traes Hay una cuestión. Soy representante legal, estamos aquí en una sociedad, el presidente no soy yo, pero en cualquier forma trae una carta poder. Ah, sí, sí, sí. Esa es, ¿con esa? Sí, esa está. ¿Vas a dejar la roca de distribución de la profesión? Porque sí, claro, que se va a dejar la cofia. ¿Cómo está? ¿Sí? Porque es una clasificación de amplio legal, no es todo lo que hay que tener. ¿No va a quedar por parte técnica? Es la propuesta técnica, no viene matreña. ¿El currículo? ¿Por parte técnica viene? ¿El currículo sí viene? Sí, claro. ¿El currículo sí viene? ¿Este es el currículo? Sí, carta de la riqueza, 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 carta de la riqueza. Sí. ¿O quién viene el cumplimiento del parque? ¿Quieres organizarlas a usted? Háles veces la institución, la riqueza, carta de la riqueza, carta de la riqueza. Sí. Aquí está la opinión. Sí. La declaración de que el reespecial no es el círculo. Sí. Perdón. La propuesta técnica cumple, dependiendo de lo que diga Vitalik. En la propuesta económica, la propuesta que nos hace es de 446 mil, 446 mil 600, y en letra dice 446 mil 600, monedas naturales. La propuesta técnica cumple, dependiendo de lo que diga Vitalik, la propuesta técnica cumple, dependiendo de lo que diga Vitalik. Es que esa es la propuesta económica de él, por eso tienes que firmar, porque no es la tuya. Para que queden cruzados en este caso, y él va a firmar la tuya. La que no firmas es la tuya. Gracias. 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 Gracias.